Hola queridos estudiantes, en este segundo corte del segundo periodo, en las evidencias de aprendizaje del desarrollo curricular del área de matemáticas, ustedes deberán escribir con el trazo correcto los números del 1 al 49, tomarán dictado y los asociarán con sus cantidades. También realizarán conteos ascendentes y descendentes de forma oral y escrita. También realizarán actividades con números que anteceden y preceden a otros y los compararán utilizando los símbolos mayor que, menor que o igual. También realizarán sumas con la tabla del 3 y del 4. Ahora bien, ¿cómo lo evaluaremos? Bueno, a lo largo de estas cuatro semanas de este segundo corte, realizaremos diferentes actividades. Y en la cuarta semana, realizarán un taller como evidencia calificativa, con ejercicios de asociación, representación y ejecución.